Música Coinciden los titulares de Turismo y Protección Civil que los visitantes deben extremar medidas de precaución al ingresar a cualquier paraje, río o lagunas con el uso de chalecos salvavidas. La directora de Turismo Municipal, Beatriz Ponce Alonso, expresó que en cada uno de los parajes turísticos de la zona hay personal capacitado y es obligatorio el uso de chalecos salvavidas, porque es para la propia seguridad de la persona que entra al río a nadar, pasear en lancha o bucear. Dijo que en el caso de los ríos donde no se tiene señalización, es importante colocarla, pero en ocasión la gente es inconsciente, porque se mete sin protección y precaución. Por su parte, el director de Protección Civil, José António Zamora Velásquez, expresó que siempre deben tener respeto a un río y no necesariamente hay que colocar señalética. Las ciudades de primer mundo no la tienen en sus afluentes. Aún así, Zamora Velásquez refiere que va a platicar con la directora de Turismo para ver qué puede hacer dentro de sus trabajos de información a la población en el aspecto turístico y qué acciones se pueden tomar. Con imágenes de Raúl González, información de Darío Almazán, el Mañana Multimedios.